El micrófono Buenos días muchachos, aquí tenemos Sus comentaristas favoritos Sus comentaristas favoritos, primera partida de Topocho Quizás más importante que la partida Ey, Topocho muchachos 3 de 5, no es Topocho Ah no, no, Topocho es tuyo Cállate, no es Topocho Estás para entrar a Topocho Garu contra Quantum, Quantum ha tenido un historial Muy sólido de casi ganarle a Garu Muchas veces Pero en verdad Ha estado muy cerca, o sea, puede Sí, 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 de hecho en Smash 4 Uno de los machos que le costaba al Fox de Garu Que era casi imbatible Era el Olimar de El Olimar de cuánto? Es que Olimar es excelente Vamos primero, ¿qué opinas tú del macho, Daniel? Yo creo que Olimar lo gana, sólido Ok, ¿por qué? A pesar del reflector, yo creo que los disjoints O sea, Falco no tiene como acercarse ¿Cómo va a ganar Neutral? Te pega un láser que quita 3% Pero tú tienes los disjoints increíbles de Olimar Si pegas un reflector no importa Porque el Pikmin se lo quita con nombre y olivar Entiendo Yo digo razones diferentes O sea, yo creo que Falco sí tiene como acercarse Porque el reflector es muy... El frame 1 es muy bueno Pero la razón por la que creo que Olimar gana el macho Son dos Primero, es un personaje chiquito Y le cuesta a Falco hacer up-tilt a Vaquer Que es su principal kill confirmed Up-tilt no pegó ahí, como podemos ver Y segundo, Olimar tiene la opción más rápida de Rochil Que es up-smash Y no solo hace muchos años Sino que puede matar en algunos casos Y eso hace una diferencia bárbara Bueno, estamos hablando de Víctor Él no hace up-smash a up-tilt No, de vez en cuando Yo creo que lo oí una vez ¡Mira, lo oí, callando boca! Commentator's course Y mira, ahí nos dan razón a las dos cosas que decimos Garu justamente tratando de hacer up-tilt No puede No puede Olimar es muy chiquito Bueno, puede a veces Pero Olimar es muy chiquito Y le hizo up-smash Ganó el intercambio Yo solo les voy a decir una cosa Gano o pierda a este macho Garu no va a mantenerse Falco Les prometo que va a cambiar después de este juego No sé, no sé O sea, me imagino que Garu usa Falco Porque ya ha jugado esto varias veces Y creo que le ve mejor O no sé En realidad no sé Él juega porque se le antoja Él se le antoja a Falco Pero si es por ganarle a Víctor Él usaría a Fox Ya, ya O Joker Entiendo Muy sólido el Fox de Garu O sea, queda El Falco de Garu Que hay que decirlo Tiene los combos on-point Un movimiento Usa muy bien el movimiento Creo que uno de los fuertes De los mejores fuertes, Garu Como jugador Es usar el movimiento Sobre todo de los fastballers Para engañar y hacer bait The whip punish Sí, eso que Falco No es que tenga un movimiento bueno Pero lo explota bien Sí, es verdad Este... A ver, a ver Víctor ha estado dominando Desde que empezó Ah, Víctor sí que es ganando la partida Tal cual Aquí debería ser Y de nuevo Smash out of shield Víctor aprendió Pero No es que lo hacía Es que lo aprendió Yo no me equivoqué Está en porcentaje De off of shield y de grab Que es justamente Lo que debería estar buscando Víctor Azul tiene el azul Va a buscar grab No sé si Garu Este pendiente De cuando Víctor tenga el azul Yo creo que sí Yo creo que sí Víctor es quantum Por cierto Solo que la costumbre Es difícil de jugar Mira, el reflector no hace nada No sé No estoy muy de acuerdo Yo sí creo que hace una diferencia Uy, pero no importa si le pegas un vaquere pegado al edge Ahí no importa el porcentaje El reflector da esta exposition y Olimar retrocedió solo Yo creo que ese reflector es mejor de lo que le das creído En mi opinión Bueno, Olimar tiene que matar No queda ninguna duda Eso, en eso estamos en lo correcto Estamos de acuerdo, ¿verdad? Es que, mira, Olimar gana el macho Pero si te cuesta tanto conseguir el kill Verdad Hacer porcentaje ahorita no va a ser suficiente Aquí puede matar con grab Y con un offensive shield Con los aereals Haciendo edgegar Puede matar con varias cosas Mata con todo menos lanzando ping Pero Garu O mata haciendo que Garu se suicida También, es una posibilidad O sea, eso es un kill con ping Mira, ahí muy bien de parte de Garu Garu tranquilo, con calma Supo que Víctor iba a ser una opción defensiva Se volteó y se lo activó al otro lado Y así hizo su daño Pero bueno, como les dijimos Garu es el seed 1 de este torneo Pero esto es totalmente posible Claro No está No es que le va a ganar Una Aquí normalmente Cuando los Olimars están atrás Tienden a lanzar bastantes pigmins Para hacer daño Y si hacen un grab Con el pigmins rojo Hacen un combo de alto porcentaje Pero Antes de que murieran Olimar no puede hacer esa combinación de pigmins tan fácilmente Y lanzarlos a spam Porque Falco tiene el reflector Optic invalida tu punto Entonces Nada, bien de parte de Garu 1 a 0 ¿A qué stage crees que iríamos? Daniel Bueno Victor yo creo que necesita algo grande Algo sin plataformas Grande y jugoso Sí, no sé No sé Es que Yo siento que Sí, bueno Grande puede ser Pero igual Garu no le está dando el chance De usar los pigmins libremente ¿Cómo que no? Le hizo todo el porcentaje del mundo Con los pigmins Bueno El problema fue que Garu lo mató demasiado temprano Porque conseguía un read de vez en cuando Y con ese read Explotaba todo hasta llegar al final Esta pista me gusta porque las plataformas las aprovecha mucho Falco Y Olimar no Punto Entiendo Ok Hubiera sido mejor Carlos por ejemplo Pero esta está Esta está sólida Bien de parte de Victor ahí Victor hace como si Le va a hacer un rol defensivo Efectivamente Garu lee el rol Pero lo que hace Quantum es el pivot Graf Veiteando el bait Y los combos de Garu No le están pegando completos a Olimar O sea Le pega uno per Pero después no pega el fer No sé si es porque es muy chiquito Y no con vea Siempre pasa eso Debe ser Es muy chiquito El fer no está conectando Debe ser diferente A los personajes chiquitos Son famosamente difíciles para Falco Yo creo que a este punto Después de tantas veces Que no conecta el fer La próxima debería buscar el nerd Claro Puede ser Es verdad O sea Ya no pegó Uy Puño para otro lado Eso hubiera con veado a Graf Hubiera sido mucho porcentaje Pero se volteó Una de las especialidades de Garu como jugador Mantener al oponente En el En el borde A punta de Bakker Con todos sus personajes O matarte con Bakker Sí, sí Yo creo que Falco tiene un buen Buenísimo Pero si no me equivoco Es frame 3 Este Mata Mata Y es intangible Difícil de hacerle Challenge O solamente la pierna Ay, se puede Ay, que eso le va a costar mucho Y aquí Ay, se suicidó No, no se suicidó No llegaba No llegaba, claro Muy bien por parte de Olimar No puede Si está offstage Falco No puede desaprovechar O sea Lo tienes que matar ahí Si eres Olimar Y no lo matas Cuando está afuera Es grave pues Te va a costar mucho recuperar Uy, yo pensaba que eso era true Que cuando hacía Que cuando Olimar hace llave En bajo porcentaje Puede hacer grave Truco Yo también Pero yo creo que como Falco es un Hassballer Es true Más rápido Es true Ahorita Entiendo Sí, porque hace DI para abajo Y puede hacer shiru Ok, ok Qué rechó los pesos Todo eso, ¿no? Ajá, otro Qué rechó el juego Pero se salió con un R Yo pensaba que era true Quizás falta un poquito de ejecución ahí Lo tiene afuera Una de las debilidades de Olimar Se muere con un Fer Se muere con lo que sea Lo deja subir al stage De hecho, Olimar se ha muerto Con puro hecho Eso es cierto Un vaquer afuera Un vaquer cuando intenta regresarse Por arriba Pero todos son vaquer Y todos son vaqueros Y todos son vaqueros Mira esos momentos que vimos Puro láser Acércate, acércate Lanza Pikmin Reflecte Eso es lo que le cuesta Olimar del macho Entre comillas A... Víctor debería de aprender Convió el Pikmin morado a Fer ¿Lo viste? No lo vi, no lo vi Uh, con The Shatak Víctor debería de aprender a acercarse Sin usar su side beat Que es complicado Ya que Garu, Garu bueno Pero es lo que debería de hacer Víctor O acercarse sin tomar una opción Víctor cada vez que se acerca O hace un ataque O hace un side beat O sea, nunca se acerca Y no hace nada A eso me refiero Parte de eso O sea, a veces te acercas Y te acercas y ves que haces el otro O te acercas y no haces nada Claro Empty Hop No he visto a Víctor hacer un Empty Hop en mi vida Lo más loco, el lo más loco de esa receta Aquí Víctor debería buscar el cambio de Pikmin Pero Garu no lo está dejando muy bien de parte de Garu 40% gratis Uff Ay, Hop es más de nuevo Y bueno, en todo se puede Se puede Potencialmente el último stop de winners de Víctor Pero... Uy ¿Qué, qué, qué? Creo que Olimar está en el porcentaje de Optiv Banker Si es que le pegan al Optiv Y... Muy probablemente Ay Uff Y mató ¿Habrá sido más de ahí? Es que Olimar es súper deliviano O sea, no hizo de ahí para arriba Te lo prometo Pero para adentro Yo creo que hizo de ahí para adentro Pero igual eso es muy débil Solo que Olimar es muy deliviano Entiendo Bueno, 2-0 por favor de Garu Ahorita me toca a mí jugar contra Garu Contra el ganador Garu, ¿quieres jugar de nuevo?